¡Hola, chicas! ¡Es el programa de continuar! ¡Porque tenemos las unidades alrightas! ¡Para acá! ¿Qué saben? ¿Cómo es? ¿Es el programa de... ¡Es de los huevos, a los pies! ¿Tú quieres tomar? ¿Tú quieres tomar? ¿Tú quieres tomar? ¡Tú estás alzado! ¡Ah! ¡Tú estás alzado! ¡No se toman después! ¡Tú estás alzado! ¡Tú estás alzado! Sí, para... ¡Tú estás alzado! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.